La verdad que me he emocionado con este lanzamiento. Colección de Recuerdos es una canción que yo escribí ya hace unos años y la tenía guardada, esperando a que llegara como el momento indicado para presentarla y sobre todo para producirla. Y cuando ya la tuve medianamente avanzada en cuanto a producción, fue cuando quise hacerle la invitación a Gilberto, a quien ya conozco hace unos años, y a Gilberto desde el principio le encantó. Su reacción fue algo que me alegró mucho porque me dio esa tranquilidad de ver que ese bolero que yo había escrito tenía la profundidad que yo le sentía y que un personaje del peso y del respeto de Gilberto me dijera oye, eso es un bolerazo, para mí es realmente esas palabras que guarda uno por siempre en el corazón. Y ya una vez estuvo Gilberto, entonces le dijimos a Chucho, y Chucho también aceptó la invitación. Y la verdad que el proceso en general ha sido muy bonito porque todo ha fluido de una manera increíble. Terminamos grabando coincidencialmente en un estudio donde además ellos dos, por su cuenta, han trabajado muchas veces en ese estudio, entonces se sentían como en casa. O sea, todo como que poco a poco ha ido fluyendo, el video también increíble. Y la letra, es una letra que yo creo que el bolero, pues el bolero siempre lleva como, o no siempre, pero casi siempre, por lo menos para mí, lleva como a esa melancolía reflexiva. Y Colección de Recuerdos habla de esos amores que cuando se acaban, se acaban. Y por eso el coro dice, ¿en dónde está la vida que tenía contigo? Y no solamente se acaban, sino que se queda uno pensando en qué momento dejamos que esto llegara hasta acá. Y esa es Colección de Recuerdos, pero siempre como desde una óptica de decir, voy a guardar los mejores recuerdos de este amor. Y por eso arranca diciendo, tengo colección de recuerdos, millones de besos, los guardo conmigo, ¿no? Como diciendo, voy a atesorar esos momentos en mi corazón. Pero hasta acá llegó este amor y creo que el bolero hace eso, hace que uno explore lo más profundo de la tristeza también.